El proyecto Fútbol Coach Plus del programa europeo Erasmus Plus facilita la movilidad transnacional para la formación y el aprendizaje de los entrenadores de fútbol españoles en los países de más tradición futbolística de la Unión Europea. Natalia García Montero y Laura Aranda Castaño han sido seleccionadas para vivir esta oportunidad que le brinda la Real Federación Española de Fútbol a través de su fundación. La formación con los dos cursos que hemos realizado de preparación de movilidad y el de cursos de inglés la verdad que nos ha preparado mucho para nuestra habilidad y capacidad a la hora de salir de España, de entrar en un club nuevo y tener muchas más capacidades para poder adaptarte a ello. Desde Erasmus espero que se cumpla uno de mis sueños en principio y sobre todo aprender, aprender y aprender. seguir mejorando porque algo que creo que debemos siempre tener en la cabeza es que nunca se sabe todo y que poco a poco tenemos que ir mejorando y aprendiendo. Ambas disfrutarán durante tres meses de una experiencia única donde la formación y el aprendizaje van a ser la parte fundamental de este viaje. Me voy a Friburgo, voy a estar tres meses de Erasmus con la beca Erasmus Fútbol Coach y voy a estar con el equipo Sante. Yo me voy de Erasmus a Nottingham, voy a estar tres meses allí, voy a estar trabajando con el Nosconti, con el apartado femenino y el masculino. Este proyecto está coordinado por la Fundación de la REFEF junto con la Escuela y el Comité de Entrenadores. Además, Óscar Callejo, secretario de la Escuela Nacional de Entrenadores y Carmen Martín, vocal de fútbol femenino del Comité de Entrenadores de la REFEF, han estado con las entrenadoras para aconsejarles sobre este proyecto y cómo deberán actuar ante situaciones complejas. El programa Erasmus Plus es un programa que se ha puesto en marcha desde hace una temporada aproximadamente y consiste en que entrenadores y entrenadoras españolas que se forman en el ámbito federativo de las escuelas de entrenadores de las federaciones de ámbito territorial puedan tener acceso a desarrollar esa formación fuera de nuestras fronteras. Tú eres el que tienes que transmitir realmente todos esos valores, todos los conocimientos y toda la experiencia que has llevado a cabo en tus etapas anteriores. Animados a todo el mundo a que os apuntéis al programa Erasmus. Para vivir una experiencia inolvidable.